Amigos, este es de los momentos más épicos que yo creo que he tenido. Primera vez que hago una exploración en un panteón. Primera vez que nos abren unas criptas de un cementerio. Ahora sí que se podría decir que son las puertas del inframundo del panteón de Don Esquita. Se ven bien las criptas. Dice el primero, Benjamín. Jalisco del Estudio en Guadalajara, del Estudio en Mezquitán. Un muchacho de 35 años. El primer inquilino del panteón de Mezquitán. Y un niño que cada noche me salió. El primer inquilino del Panteón de Mezquitán. El primer inquilino del Panteón de Mezquitán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miguel Ángel. A Miguel Ángel ya lo ubican en uno de mis videos. Tomo, les voy a dejar por aquí sus números de teléfono y sus redes sociales. Él se dedica a hacer recorridos en lo que es el Centro Histórico de Guadalajara. Y el día de hoy invitó a Rigo a un recorrido al Panteón de Mezquitán. El Panteón de Mezquitán, si no mal recuerdo, creo que es el tercer panteón que hubo aquí en Jalisco. El primero fue el Panteón de Los Ángeles, que fue donde está ahorita el edificio de la Central Vieja. Ahí era un panteón, después fue un estadio. Y ya después fue lo que conocemos como el edificio de la Central Vieja. Después fue el Panteón de Belén y después fue Panteón de Mezquitán. De hecho hay unas historias muy buenas del Panteón de Mezquitán. Y vamos ahorita a darle aquí de noche. Por aquí anda el buen Miguel Ángel. No sé si lo recuerdan, ahí nuestros videos pasados. Saludos, bienvenidos, buenas noches. Excelente, Miguel. ¿Podemos dejar tus redes sociales aquí abajo del video? Claro que sí. Panteón de Mezquitán, personajes y leyendas. Guadalajara, tierra, personajes y leyendas. Y Guadalajara antigua, asociación civil. No nos contamos, Miguel. ¿Ya está? Pues a ver con qué nos sorprendes el día de hoy, Miguel. Claro, grandes sorpresas. Entonces ya saben, ahí también denle una checada a las páginas de Miguel. Y miren, primera vez que entro al Panteón de Mezquitán. Esta es la primera ocasión que entramos. Y está muy chido, de hecho. Ahí veo que creo que nos espera una Catrina. ¿Qué onda mi Rigo? ¿Qué crees que nos espera el día de hoy o qué? ¿Qué onda mi Luis? Pues aquí andamos bien contentos porque por fin se nos hizo venir al Panteón de Mezquitán. ¿Y de noche? ¿De noche? ¿Y qué más con la guía del señor Miguel Ángel? Yo creo que nos espera una buena noche porque hay dos sorpresas que le van a gustar. Nos dijo que dos sorpresas, a ver si es cierto. Que le voy a hablar así que hoy ganamos. De hecho más porque es amigo, si no le dijera que no lo siguieran. Que sea algo especial para esta noche. Tenemos obviamente la bajada por primera vez en este cementerio a una catacumba. Y pues esperemos que les guste. Comenzamos. ¿Qué onda banda? Hace ratillo comencé a grabar un poco después de que el día empezó a dar el discurso. Ahorita nos comentó que comenzamos el día como con un poco de actividad paranormal. Bueno, la noche. Según eso las luminarias de aquí del Panteón fueron cambiadas hace poco. Y se apagaron de repente. Y no sé si ven ahí atrás. Ese mueblecito que están grabando ahí nuestros compañeros. Es como una camita donde cuando traían los cuerpos ahí lo reposaban. Entonces dice Miguel que son como 100 mil muertos los que se han acostado ahí en ese. Bueno, cuerpos, cadáveres, los que se han reposado ahí tendidos. Y ahorita vamos a ir a un lugar. Vamos a ir a un lugar donde. Realmente se conoce aquí en el Panteón de Mezquitán como el Muro de los Lamentos. Según eso era un lugar donde fusilaban cristeros. Creo que cerca de 1900 cristeros fueron fusilados ahí en ese muro. Parte de la historia que nos contó Miguel. Es que este lugar de aquí se le conoce como el Muro de los Lamentos. Aquí se encargaban de fusilar a todos los cristeros. Entonces nos contó una historia donde dice que hay disparos aquí en la parte de aquí abajo. Pero hay disparos en la parte de arriba. Dice que lo que pasa es que fusilaban de 30 en 30. Y conforme iban fusilando a los demás iba siendo una pila de hombres, una pila de hombres. Entonces por eso llegó hasta los disparos. Otro dato curioso nos decía que cuando sabían que en estas filas de hombres que fusilaban había algún jefe cristero. Le cortaban la cabeza. Y como en señal de escarmiento para todos los cristeros. La colgaban en esa alcayata. Que está en la parte de arriba. En esa alcayatita de ahí. Colgaban la cabeza de los líderes cristeros. Esta es la primer parte del recorrido de lo que nos está ofreciendo Miguel. Nos paramos especialmente aquí. Para que ustedes puedan ver de qué tamaño era. Nos dice que es comparado con un edificio de tres niveles. Y ahí se ven todos los cajones de todos los muertos que cabían aquí. Es una cripta esta que está aquí. Fue de unos cristeros. Los cuales pasaron a ser mártires. De hecho ya sus restos fueron exhumados. Y fueron pasados al santuario. Pero ahorita próximamente van a ir al santuario de los mártires. El que está en el cerro del 4. Van a estar allá sus cuerpos. Espacios que con todo el respeto que se le merece. Hoy se nos ha permitido ingresar. Son espacios. Si nos damos cuenta. Un mausoleo aparentemente sencillo. No tiene ninguna torre. Ninguna arquitectura especial. Y lo especial lo ha dado en este momento la lluvia. En nuestro primer ingreso. Al inframundo de la escala. Amigos, este es de los momentos más épicos que yo creo que he tenido. Primera vez que hago una exploración en un panteón. Primera vez que nos abren unas cripteas de un cementerio. Y está lloviendo. Es el que nos hacen a ver en la luz. Exactamente cuando llegamos al punto empezó a llover. De esas cosas que no sabes qué es lo que sucede. Se apagaron las luces del panteón. Estamos sin luces. Nos dan la chance de entrar a una cripta por primera vez. Empieza a llover. Eso está súper chido. Regalos que te da la vida. Vamos a entrar a la cripta. Al parecer somos los primeros que entramos. Después de muchísimo tiempo una cripta. El agua está cayendo. Gototas. Bien heladita. Miren. Y ahora sí es real. Todo real aquí. Nada de que pusimos una manguera para que rociara. Ahorita las primeras impresiones de entrar al lugar. Se empieza a entrar a sentir ese calor. Como en los túneles de Guadalajara. Chéquense, esta es una cripta más familiar de las que nos contaban. Señor Don González. Y no alcanza a ver cuándo falleció. Señor Don José González. Hay una de 1947. Y creo que nos van a dejar aquí encerrados. Vamos a salir de aquí del inframundo. Pero chéquense, nada mal. Ahora sí que se podría decir que son las puertas del inframundo del panteón de Mezquitana. El muro tocando este tronco, perdón, estos árboles. Vamos a decirles adiós. Porque son como de las noticias. Llegan a su casa con dolor de cabeza, con cansancio en un hombro. Se sienten muy cansados de la espalda. Como que si hubieran ido a trabajar todo el día. Pero no es otra cosa más que todos ellos. Que obviamente existen aquí. Y tratan de salir. Tratan de acompañarnos. Y más de algunos. Tratan de castigarnos. Porque son espacios prohibidos para nosotros. Por eso es el permiso especial antes de ingresar. ¿Panteón de Mezquitana? El inframundo. No sé si vieron ahorita ahí todo lo que nos sucedió cuando entramos al inframundo. Nos empezó a llover. Ya vieron lo que nos dijo Miguel. Le pide permiso antes de entrar y salir. Listo. Permíteme. Arriba. Cripta familiar para 26 cuerpos. Impresionante. Esta cripta da la impresión como si estuviéramos parados en un edificio de tres pisos. Y claro. Tenemos cuerpos de hacendados. Tenemos cuerpos de comerciantes. Todos aquellos que dieron vida y obra. Para acrecentar todos los negocios. Y cuidado ahí en lo posible. Carlos con la puerta. Ya que tenemos ahí. Y aquí las historias que nos contó Miguel acerca de esta cripta. Ese ángel fue un escultor acá chingoncísimo de la época que vino a hacerlo. Y cuando le alusas, según de donde reflejes la luz, aparentemente cierra y abre los ojos a ese ángel. Y aquí está, pudimos abrir también este mausoleo. Este no tenía escalinata, solamente era ahí para aventar varios cuerpos en vertical hacia abajo. Más o menos para que se den una idea, tres pisos. Tres pisos hacia abajo es el nivel de ese de ahí. Bueno, ahorita ya vamos a salir y la verdad me está sorprendiendo Miguel bastante con este recorrido. La niña rica buscando el amor más allá. Más allá de su nivel económico. Margarita Rojas. La y me ponen. Buenas noches. Soy Margarita Rojas. Soy una mujer bella, con un rostro hermoso y unos inigualables ojos grandes y verdes. Con un cabello negro, como esta noche. Y largo, como la ruta que les espera hoy. Y recordando la gran mayoría de admiradores que tenía. Una vez a la semana y fines de semana, en las tertulias familiares, mi presente estaba. Una tarde de agosto, en una de mis frecuentes paseos a Plaza de Armas, conocí a un joven apuesto, guapo, por cierto, Tapatío, cuyo nombre era Realtinidad, al que sin pensar, más tarde me enamoraría. Decidimos vernos más frecuentemente, y una tarde mi padre me mandó a hablar. Y me hice que cualquier relación que tuviera, la finalizara, ya que él no era de mi posición social, y mi padre me quería esposar con un caballero de arraigada fe católica. Situaciones muy comunes en mi época. Yo lo pensé varias noches, antes de comunicarle a mi padre que no dejaría a mi amado, sin importar tantas amenazas de él que no me afectaron, ya que dentro de mí, sentía que con mi amado, he contraído el camino total a la felicidad. Semanas tras semanas, me llegaban apasionadas catástrofes de mi amado. ¿Por qué? Porque mi amado se fue hacia la Ciudad de México a Darricar, porque mi padre le dijo que a condición de que se casara conmigo, tendría que conseguir una capital para poderme dar la vida, a la que siempre había estado acostumbrada. Mi amado sin pensar lo aceptó, inmediatamente partiría hacia la Ciudad de México, donde le exploraría a su tío Isidro Ocampo para administrar algunos negocios, no sino antes asegurarme que volvería en el plazo de seis meses para contraer matrimonio. Semanas tras semanas, me llegaban apasionadas cartas donde mi amado me platicaba sus proyectos de vida que me extrañaba de casarme conmigo. Pasaron algunas semanas y las cartas que me consolaban dejaron de llegar, dejándome sumida en la tristeza. Pasaron algunas semanas y me llevó la visita de un hombre más duro que dijo ser el tío Raúl con la terrible noticia de que había sucumbido la terrible enfermedad de Viruela. En vísperas de Semana Santa y que entre sus últimas palabras había pedido que por favor me avisaran que hasta su último aliento me amaría. Sus restos fueron inhumados en su terruño de Guadalajara que dijo ser para estar cerca de mí. Mi amado está enterrado aquí justo cerca de ese árbol donde se encuentra su cripta con su placa que dice Raúl Trinidad Ocampo. Y pues bueno, los dejo porque tengo que ir a visitar a mi amado, se me está haciendo tarde y le tengo que llevar su rama de clavales rojos que una vez a la semana le traigo. Buenas noches. Uy. Qué bello. Raúl Trinidad Ocampo está enterrado. Y de esta historia nos vamos a platicarles de un gran apellido de Lañejo Abolengo Calicero. Hoy en esta tarde es una de las descendientes de las grandes familias No puedo hablar, pero muchas gracias a todos los que están donando. Muchas gracias por su pollo. Ya casi ya sacamos lo de la gas. La cripta de Doña Juliana Cuervo Que en aquel 10 de agosto de 1907 prácticamente en los albores de una revolución que ya se avecinaba fue ayer. Un personaje de las haciendas, un personaje de aquellos grandes terrenos de Quilenses por cierto fungieron como parte de un gran apellido y una gran persona que hizo de este apellido uno de los más importantes. Mezquitán Ella mantiene varios descendientes Cuervo Voy a presentarles a otra de ellas. Ella es la esposa de Don Miguel Herrera y Cairo un personaje de La Bonengo un personaje muy importante un personaje tapatío de la política en Guadalajara y en Colisco Don Miguel Herrera y Cairo conforma parte de los matrimonios más importantes de esta familia Cuervo Doña Gregoria su esposa formó parte de una de las mejores familias de uno de los mejores relatos que podemos decirles ya que es una historia muy especial antiguamente si bien no era bien visto que un matrimonio durmiera juntos tampoco era bien visto que al momento de su muerte fueran enterrados juntos este es ese caso especial el señor Herrera y Cairo fallece y es enterrado en el cementerio de Belén Santa Paula de Belén la historia las costumbres y las tradiciones marcaban algo muy especial en esta pareja ya que Doña Gregoria por una costumbre muy arraigada familiar fue imposible terminar fue imposible inhumarla enterrarla al lado de su esposo Doña Gregoria es recibida entonces aquí en el Panteón de Mesquitán en una zona familiar en una zona donde convergen las mejores familias tequileras las mejores familias políticas pero principalmente las mejores historias de aquella Guadalajara de aquel poblado de Tequila y de aquellas zonas conurbadas les presento entonces la última morada Doña Gregoria Cuervo de Herrera y Cairo personaje que a pocos meses de haber sido inaugurado en el cementerio de Mesquitán la zona que el 2 de noviembre de 1896 es enterrada justamente el 9 de febrero de 1897 de las criptas más añejas y con estos rayos en esta noche de lluvia en esta noche muy especial para todos nosotros presentaré las mejores historias relatos y leyendas del Panteón de Mesquitán continuamos no sé si recuerden en muchos de mis videos que les he hablado mucho de la familia Cuesta Gallardo Don Joaquín Cuesta Gallardo Ayana Tequiza La Florida La Maltaraña recuerdan esa gran familia de aquel lado que era amiga de Porfirio Díaz aquí a mis espaldas se encuentra la a la tumba de Joaquín Cuesta Gallardo de hecho él cuando Pancho Villa lo asesinó bueno más bien se lo trajo preso hasta acá lo fusilaron junto a varia gente y pues lo hacían muerto al señor entonces resulta que él se conoce como la persona que murió dos veces en el Panteón de Mesquitán porque el vigilante oía unos quejidos y cuando vino pues estaba vivo y ya aquí Miguel va a empezar con la siguiente historia ahorita le sigo contando Específicamente les voy a platicar de don Jesús perdón don Jesús López Portillo y Serrano un personaje también de la Bolengo Tapatío un personaje de la política un personaje muy importante y uno de los personajes que escribieron una historia muy especial tan especial que este personaje sirvió al mismo emperador Maximiliano de Absurdo en su visita a México Maximiliano llega en 1864 con la encomienda de hacer un México diferente de hacer un México europeo de transformar un México que desconocía hasta ese momento Maximiliano cuánto le iba a costar en vida y en obra es entonces que manda investigar manda preguntar quiénes son los más importantes personajes para poder conformar una fuerza de trabajo imperial y llevar a ese México soñado por muchos a la realidad es entonces que en la zona occidente brinca este apellido López Portillo don Jesús y su esposa reciben una invitación muy especial visitar la ciudad de México pero principalmente ser recibidos en el castillo de Chapultepec por su majestad Maximiliano de Habsburgo y Doña Carlota un tanto extrañado un tanto sorprendido porque era un México si bien decaído un México pobre y un Jalisco con muchos problemas económicos este señor vio más allá vio la oportunidad para Jalisco para Guadalajara pero principalmente para México lo recibe Maximiliano y conforman un acuerdo occidente imperio para que sea él y su esposa quien sirva entonces a la corona imperial el segundo imperio en México comienzan a trabajar comienzan a conformar una serie de proyectos que desafortunadamente en eso quedaron en el proyecto Maximiliano junto con otros dos personajes son ejecutados en el Querétaro y este señor obviamente salió huyendo directamente a esconderse hasta tierras tequilenses con sus amigos los Cuervo con sus amigos los Orenday hasta esas tierras llega gente de Benito Fares lo apresan lo traen a la ciudad de Guadalajara justamente para ejecutarlo tal cual como todos los seguidores imperiales pero esta amistad este poder político fue más allá de lo que los juaristas querían con López Portillo ya que hubo un acuerdo para que fuera este señor perdonado de vida y fuera encostrado todos los últimos años de su vida hasta el último momento en su casa actualmente Casa Museo López Portillo por calle Liceo pero pasó algo muy especial en su vida este señor cae enfermo de tal gravedad que su hijo López Portillo y Rojas va inmediatamente al Panteón de Belén a comprar una propiedad porque López Portillo y Serrano se despedían de esta vida extrañamente al día siguiente López Portillo y Serrano comienza a rehabilitarse comienza a curarse comienza a tomar otra perspectiva de vida pero extrañamente López Portillo y Rojas su hijo aquel que fue a comprar la propiedad del partido de Belén para después quizás si moría enterrarlo cae enfermo de tal gravedad que bastaron dos días para que su hijo falleciera y él que estaba grave se resumiraba esta historia va más allá Panteón de Belén tiene el cuerpo actualmente de su hijo Jesús López Portillo y Rojas aquí fue una propiedad que justamente compró él para su esposa Margarita Weber de López Portillo Panteón de Mezquitán tendría a la pareja López Portillo y Huevo pero el destino les jugó muy mal se recuperan López Portillo y Senado fallece López Portillo y Rojas algunos años después fallece su esposa Panteón de Mezquitán tiene entonces al suegro y a la nuera y al hijo sano fallecido dos días después lo tiene Panteón de Belén un caso extraño que el destino cambia los lugares la muerte del escogucho no quiso al papá quiso al hijo para que Mezquitán recibiera aquella pareja que trabajó para el segundo imperio mexicano y especialmente para una descendiente López Portillo la señora Huevo de López Portillo Panteón de Mezquitán y la volvemos a patrón recuerden que de mis primeros videos que les subí es el famoso Palacio de las Vacas hoy venimos aquí al Panteón de Mezquitán y ahí está la tumba de Segundo Díaz quien fue el primer propietario del Palacio de las Vacas de hecho no sé si ustedes vieron una película que se llama El Baile de los 41 que ahí el yerno de Porfirio Díaz pues se le se le volteó el cochino y me lo estaba contando Miguel que fue como un mensaje posiblemente de que se grabó ahí una escena del Palacio de las Vacas que iba dirigido a la familia Díaz ya está lloviendo bien machín ahí alcanzan a ver las gotas no me importa me estoy divirtiendo y allá está todo el grupo con Miguel recorrido Panteón Mezquitán espero lo estén disfrutando igual que yo eso de que los panteones dan miedo de noche pura mentira no hagan caso de eso primer inquilino del Panteón de Mezquitán Don Hans Jax un boticario de origen alemán de la región montañosa de Rostock y es un personaje que esa noche del 31 de octubre justo después de haber firmado documentos para ser partícipe de un gran negocio administración de una mina de oro y plata es asesinado este personaje antes de irse a su habitación antes de irse a dormir tocan a su puerta abre pensando él que haría falta alguna firma de algún documento pero oh sorpresa para él veía los últimos momentos en su vida abre la puerta y tres balas en la cabeza terminan con su vida este personaje tiene dos vertientes muy importantes de esa noche número uno tratar de rivalizar por ese gran negocio administrar una mina de oro y plata todo el mundo todo el mundo la quisiéramos por lo tanto cometeríamos cualquier locura hablando de un 1896 pero también es un personaje que a la escasa edad de 35 años comerciante alemán un extranjero que venía a México para acrecentar vida y fortuna sea partícipe de este gran negocio por lo tanto cualquiera pudo haberlo asesinado al día siguiente primero de noviembre se lo traen a Guadalajara para su velación pero en Guadalajara se escribía otra historia adicional en el poblado de México Alcingo doña Pomposa Ortega también era velada era una choza humilde en una casita muy pobre una familia relativamente humilde ya que el 2 de noviembre por la mañana comienza el cortejo de esta señora gente descalza gente en Guarache gente en Manta por la vieja calle de Mezquitán pero antes federalismo eran dos calles Mezquitán y calle Moro por la calle de Moro se escuchaban cascos de caballos venía un cortejo de lo más original en la época de lo más elegante un carruaje negro con grandes adornos en seda jalado por caballos tipo español con un séquito que rivalizaría quizá con muchos de los mejores eventos funerarios en el mundo Don Hans Jack era trasladado al panteón de Mezquitán pero había una noticia muy importante en Guadalajara el panteón municipal se inauguraba con una gran promoción el primero a ser enterrado sería totalmente gratis y más aún su cripta sería a perpetuidad por lo tanto el municipio y el cementerio se darían a la tarea aún hasta estos días de la cripta ganadora tenerla en excelentes condiciones pero hasta ese momento se desconocía el ganador la gente de Doña Pomposa se da cuenta al cruzar calles porque el séquito de la señora humilde venía en hombros venía en guaraches venía descalzos y del otro lado los caballos los tacones los botines querían hacer una especie de rivalidad la gente de Juan ya se da cuenta pero ellos entonces vienen peleando no el dinero no el entero gratis pasan a la historia el séquito de Doña Pomposa sin un solo peso sin un solo centavo para poder enterrarla venía peleando obviamente la promoción gratis y a perpetuidad Pomposa hará historia pero la historia la daría el séquito de caballo señores fueron golpeados los caballos la parte de Doña Pomposa empieza a acelerar paso imagínense entre lodo entre piedras descalzos guaraches el ataúd en hombros brincando corriendo la gente tratando de llegar primero era una carrera era una carrera por la historia y la historia no la sabemos Hans Jax llega primero desafortunadamente Doña Pomposa en segundo lugar sin tener un solo peso para poder enterrarla en tierra árida termina termina entonces en la cuarta clase un cementerio de 25 hectáreas prácticamente la cuarta clase al final del terreno una cuarta clase que lo que venía peleando el séquito de Doña Pomposa al final de cuentas lo obtuvo ya que la cuarta clase era totalmente gratis pero tenías 30 días para venir a hacer el pago de 2 pesos en 1896 que te daba poder y espacio para una tercera clase 2 pesos que te tenían ahí durante 5 años señores no tuvieron 2 pesos Doña Pomposa pasó a la historia pasó a un libro que actualmente nos dice que ese día 18 cuerpos llegaron a Mezquitán dos cuerpos rivalizaron la historia y la carrera y solamente uno de ellos lo tenemos aquí Hans Jax boticario alemán 2 de noviembre 1896 un personaje de la historia en Jalisco de la historia en Guadalajara de la historia en Mezquitán un muchacho de 35 años el primer inquilino en el panteón de Mezquitán continuamos ahorita nos escucharon lo que nos comentó Miguel que hace algunos días que hicieron un recorrido se desapareció un joven y él espera que ahorita que venimos varios grabando se vea algo de actividad paranormal les digo en lo personal yo no creo nada de eso yo creo que son sombras y sonidos por ejemplo aquí hay ahorita un ruido es un perro que anda atrás de mí yo no creo nada de eso pero pues hay que seguir con el recorrido ¿sale? y si está una de las zonas más extrañas con más actividad que nos ha tocado en estos últimos dos meses de recorrido y nuevamente lanzo la la convocatoria para que vean a detalle esos videos y ahorita si tienen la oportunidad tomen fotos y alcanzan a tomar videos sin luz hacia esta zona hay un niño que cada noche nos acompaña continuamos en la ciudad tanto en el país como en el mundo Don Castillo fue de los últimos que fallecieron debido a la pandemia de aquel 1918 habiendo ya superado esta enfermedad pero quedando obviamente con algunas secuelas este hacendado desafortunadamente a los pocos meses se despide de este de este mundo y se contrata a este gran artista una de sus grandes especialidades jugar con nosotros este que es este que onda banda ahorita a petición de Miguel tomé una foto aquí en esta zona estamos en lo que es el área común Miguel nos comenta que aquí todas las noches un niño se aparece cuando él hace los recorridos y nos pidió que tomemos una foto se las voy a poner en el video a ver ustedes si alcanzan a ver algo yo no la voy a ver hasta el día que lo edite no la voy a revisar sea sorpresa para todos y aquí en la fosa común nos dice Miguel que en el año de 1918 existió una pandemia aquí en Guadalajara y aquí venían a aventar todos los cuerpos de la fosa común de hecho ahorita estamos parados sobre 16.600 cuerpos algo que me gustó mucho de la historia que nos contó Miguel de aquí aquí si ven no hay pasto no hay nada está prohibido cualquier tipo de excavación ya que los cuerpos eran ahí sepultados aumentaban un puño de cal un puño de tierra y y hasta el día de hoy está prohibido hacer cualquier excavación porque dice Miguel que los virus al entrar el contacto con la atmósfera el oxígeno pueden traer una nueva pandemia y posiblemente llenar otro panteón igual allá al final no sé si alcanzan a ver es la avenida Enrique Díaz de León antes el panteón de Mezquitaria era mucho más largo ahorita lo hicieron dos secciones pasó por allí una avenida Enrique Díaz de León dice Miguel que esa avenida fue construida totalmente así a la brava del ¿cómo se llama? o sea a la cuenta para explicarles ahorita se acuerdan que entramos ahí y no se veía pasto ni nada así tal cual se empezó a aventar la carpeta asfáltica de Enrique Díaz de León ¿por qué? porque el gobierno prohibió cualquier tipo de excavación para no generar una nueva pandemia por tantos virus que había ahí entonces dicen Miguel que existe una foto antigua donde solamente se ve una zanja por la parte del medio para poner el drenaje en esa foto que él tiene se alcanzan a ver osamentas huesos y algunos cajones pero fue lo único que se permitió y hasta ahorita es un decreto que no se puede escarbar nada en esta parte del panteón y allí pues en avenida Enrique Díaz de León se dice que son siete en ese pedazo especial siete mil cuerpos los que están ahí abajo siete mil personas ahí y hay muchas historias de taxistas transeúntes que pasan por ahí que dicen que se les aparece personas hasta que el perro empezó a ladrar y no vimos no sé si picó el perrito yo no me he visto ese escorpión por ahí pasé la verdad estaba bastante grande hasta que el perro empezó a gruñir fuimos y era un escorpión bien grandote pero poderse los poner en el video hay muchos escorpiones aquí en el panteón entonces hay que cuidar mucho donde andamos pisando ahí va el perrito que posiblemente me salvó de que me picara un escorpión el día de hoy me quedé bueno le empecé a caminar un poco para allá estoy sin lámpara quiero sentir que se siente caminar un ratito solo en el panteón ahorita aquí la última parte del recorrido no les voy a poner luz pero esto es una es una tumba de un aviador de la segunda de un piloto aviador de la segunda guerra mundial de hecho hay buena luz de luna a pesar de que está relampallando en ocasiones porque ya se fue la lluvia se siente el ambiente tranquilo aún así se empiezan a oír algunos ruidos de hecho ahorita que caminé para allá ya tú solo te empiezas a sugestionar de hecho ahorita se empezó a oír un ruido aquí y es este miren si ven es un cordón de precaución que empezó a hacer el ruido me retiré un poco para allá vi una persona y dije chin bueno no es de hablador ya se me apareció alguien es un cristo muy grande que está ahí después empecé a oír que caminaba alguien hacia mí ustedes han visto en el en el recorrido que hay un perro era un perro que como que me siguió yo no lo vi o sea en un pedacito me pasaron tres cosas que se podrían decir para no pero en estas situaciones creo que si nos juega un poco gacho la mente simplemente pues con lo que ahorita aquí esta tumba a ver si ahorita llega en el aire si claro todos estos lugares hay que tratarlos con mucho mucho respeto yo en verdad no quiero que se me aparezca nada pero ahorita que le di en ese pasillo les digo caminé como 15 metros cuando mucho y si se empezaron a oír cosillas entonces es cuando la gente dice me asustaron o vi o esto o el otro igual vamos a analizar este video y ustedes normalmente nos comentan gracias ustedes normalmente nos comentan oye sabes que Luis se apareció en tu video esto o el otro pues estaría bien que ustedes le echen una revisadilla si gustan a lo que le estamos grabando yo creo que ya nos falta mucho del recorrido ahorita ya se pararon por allá vamos a ver que nos sigue contando Miguel por cierto de lo de los pilotos aviador nos dice que hay uno aquí y otro en Tlaquepaque son los dos pilotos alicienses bueno no se creen este era Gabacho que está enterrado aquí y otro está en Tlaquepaque el Tlaquepaque es del escuadrón 201 creo se escuchan balazos Augusto Asale llega en el año de 1902 a Guadalajara en el séquito presidencial de Don Porfirio Díaz Don Augusto conoce justamente a Don Porfirio en uno de sus tantos y múltiples viajes a Europa justamente en una fiesta ofrecida en honor al presidente y es este personaje quien le ofrece a Augusto venirse a trabajar a México Augusto un director quizá muy poco reconocido y proyectando una vida más al futuro acepta la invitación viene a trabajar viene a presentarse a las mejores fiestas a los mejores bailes tanto en honor como privadas del presidente Porfirio Díaz pero en el año 1902 el tema que están llegando los compañeros era de un director de orquesta ahí donde estaba tocando él es una partitura que dejó ahí el director de la orquesta para que al momento de que fueran bajando su ataúd más de 80 músicos que estaban parados acá donde están todas estas tumbas tocaran esa partitura cuando él bajaba de hecho era un músico un director de orquesta extranjero que decidió hacer vida aquí en Guadalajara se casó con una tapatía y por cuestiones de enfermedad fallecibile tocó ser enterrado aquí Porfirio Díaz fue quien lo trajo y pues le gustó mucho nuestras tierras que hasta decidió casarse con una tapatía de hojazos tapatíos este de aquí este mausolio es de los más emblemáticos que se ve en cualquier foto que ustedes vean del panteón de Mezquitán es como si fuera una especie de castillo es uno de los lugares que me gustaría conocer un poco por dentro vean se cansan a ver ahí adentro ojalá me voy a rechazar la escalera 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 Wow Ahí se ven, miren las criptas Dice el primero Benjamín Gallardo González Siete del veinte del cuarenta y uno No El Cristo que está ahí fue el que voló ¿El qué? El Cristo ¿El que está ahí abajo? Es este ahí Y hay pedazos de madera que fue la silla que fue cuando don Jesús se apareció ¿Se apareció? Sí, a la cuarta noche Tienen que ser nueve Nada más llegó a la cuarta Órale Y de hecho van a llegar en esa parte lo que está contando el día ¿Y pero por qué voló la cruz? Pues como forma de que supiera que don Jesús estaba ahí Porque ahora sí que Margarita nada más se casó por el dinero No por amor ¿Se vieron lo que nos contó? Sí ¿Se vieron lo que nos contó? Sí ¿Se vieron lo que nos contó? ¿Se vieron lo que nos contó? Obviamente era muy bien visto en la sociedad Dado que una familia pudiente Con una familia un tanto acomodada en la sociedad Ya que doña Hilaria era una culturera muy reconocida en las damas de sociedad de esa época Don Jesús entonces le regresa la pregunta Ana si tú entonces decides quedar conmigo Adelante Seamos marido y mujer Señores fue una boda de las más espectaculares en un siglo de finales del XIX Una Guadalajara de personajes pudientes De una sociedad que aceptaba uno de 71, una de 17 Pero aún así hubiera tenido 14 años Era bien visto en esa sociedad del siglo XIX Pasado el matrimonio, pasados los días Empiezan entonces los requerimientos de esta muchacha Jesús, tu casa en un solo piso Es sencilla, es austera Pero vamos a convertir esto en un palacio Quiero que construyas un segundo piso Y aparte que me le pongas un gran balcón Un balcón para asomarme todas las mañanas y ver Allí el templo de San José de Gracia Un templo en el que fui bautizada Confirmada Primera comunión Y recientemente en nuestra vida Si eso es lo que quieres, anda Eso tendrás Deseo concedido, segundo piso a la casa Con un gran balcón Pero además Jesús en esta revista Me he encontrado con estos decorados Con estos elementos que Quiero pedirte que por favor me los consigas Dado que la casa se vería muy bien con ellos Dos perros tipo pointer elaborados en bronce En una tienda En la ciudad de Nueva York, Estados Unidos Un perro viendo hacia el norte Un perro viendo hacia el sur Si eso es lo que quieres, eso tendrás A 60 días de su requerimiento A 60 días de su requerimiento llega entonces a Guadalajara Procedente de Nueva York Esas dos figuras Que hasta nuestros días podemos todavía disfrutar La casa de los perros Nacía entonces Con sus grandes Tipo pointer Uno en cada esquina Para deleite de toda la sociedad Pues obviamente era una casa Que sorprendía Dado que no era común Ver estos decorados Era común ver una gran finca de canteras Era de muy común ver una gran finca con jardines Pero una finca con perros En bronce, decoraciones un tanto raras en la época Jesús previendo Porque ya era una persona mayor y enferma Le presenta a Ana a su recién adquisición laboral Procedente de Tequila, Jalisco Llega hasta la casa de los perros Un personaje de un 85 de altura Moreno Un bigote prominente Y una persona pues obviamente muy bien parecida Que le presenta en ese momento a Ana Ana te presento a nuestro nuevo capataz Don José Cuervo Lavastilla Don Jesús los abrió El enlace de miradas fue inmediato Estaba previendo ya don Jesús Un futuro Que incierto ante su muerte Tratando de asegurar la dirección y la administración De sus terrenos, de sus haciendas Y principalmente de su dinero Ana Estaba prácticamente conformando parte de la historia A las semanas siguientes A las semanas siguientes pues don Jesús comienza a enfermar Comienza a agravarse y desafortunadamente Jesús floreza río la fallecia La noche del 14 de noviembre de 1897 La noche del 14 de noviembre de 1897 De Jesús es ingresado a un mausoleo un poco más sencillo Aunque ya estaba en construcción a sabiendas de que Jesús estaba muy enfermo Pero aquí la historia iniciaba El relato y la leyenda empezaban a tomar fuerza Pregunta entonces doña Ana Don José ¿Qué fue de los documentos? De los papeles De propiedad de la casa Y más aún El resto del dinero Porque Jesús tenía mucho dinero Y lo que tengo Y lo que tiene en la casa Creo yo que no es ni la mitad Vamos En una cuarta parte José Cuervo le menciona entonces Vamos platicando Vamos viendo Quien fue la última persona que vio a Jesús en vida Quizá ahí Le haya platicado algo O sepa alguna noticia Platican entonces Y enfrentan al médico de la familia La última persona Que platicó con don Jesús Doctor Queremos saber Si Jesús le dijo algo Le dice Ana Muy ser el médico Quizá sí Pero lo que te voy a platicar Va más allá del entendimiento humano Pero Ana Necesito que lo cumplas Necesito que Esto que te voy a decir Lo lleves a cabo Desde la noche número uno Un tanto extrañada Ana La noche uno ¿De qué se trata doctor? Escúchame muy bien Durante nueve noches Después de las doce Irás al panteón de Mesquitar Hasta la tumba de don Jesús Bajarás los veintinueve escalones Y vas a rezar Noche tras noche Un rosario completo Verás al final del mausoleo Dos sillas de madera Al centro Una mesa En esa mesa Verás un Cristo Hiciera tu ayuda El tiempo con Termina los nueve rosarios Y en la silla Desocupada Se manifestará El espíritu de don Jesús Y te dirá De viva voz Donde están los documentos Y donde está La parte del dinero El resto del tesoro De la madura Pues Ana extrañada Ana contrariada Ana Caray doctor Me está diciendo la verdad Tienes que cumplirlo El tiempo corre Son nueve rosarios Muy bien Vamos Y que sí Noche número uno Llega al carruaje Entonces a la puerta Del panteón de Mezquitán Acompañado por don José Cuervo Le menciona a Ana Espera aquí No tardo Pasa con el velador Y le menciona Que haga el favor Entonces Ya prácticamente Terminado el mausoleo Que lo abra Obviamente Era una persona reconocida ¿Qué podía pasar? Entra la primera noche Al mausoleo Se da cuenta Efectivamente Dos sillas Una mesa Y un Cristo Seca su rosario Y comienza La primera noche No pasó nada Lo termina Tranquilamente Noche dos Regresa Ana Misma operación Segundo rosario No pasó nada Señores La noche número tres Empezaba la historia Empezaba la leyenda Ana saca el rosario Intenta sentarse En la silla Y de repente El Cristo Empieza a temblar En la nación La silla En la que don Jesús Se manifestaría Pero siete noches Después Comienza a temblar Ana contrariada Se levanta Nuevamente retoma El rosario Pero entonces Una voz Surgida de las criptas No pares Continúa En ese momento En ese momento Asustada Sale llorando Sale gritando Y llega hasta la puerta Prácticamente Vuelta loca El vigilante El vigilante le pregunta Señor Ana ¿Qué pasó? No me pregunto nada No sé nada Se sube rápidamente El carrojo Y se aleja rápido La noche número cuatro Acompañada por un gendarme Municipal El vigilante del cemento Y don José Cuervo Parados justamente En ese punto ¿Dónde están los botes? Esperen aquí No tarden Baja entonces nuevamente No se sienta aún Cuando el Cristo Nuevamente empieza a temblar Sale disparado Hacia la escalinata La silla de don Jesús Donde se manifestaría También empieza a temblar Y sale disparado Hacia la escalinata Doña Ana González Termina Desmayada En la parte del mausoleo Bajan corriendo rápidamente Los tres personajes Pues toma la doña Ana La sacan rápidamente Y aquí la leyenda inicia El gendarme municipal Y el velador del cementerio Empiezan a propagar la noticia Todo aquí Que baje a rezar Un rosario Y llegue al final Don Jesús de viva voz Le manifestará Donde están las escrituras De la finca De la casa de los perros Pero más aún Donde está el resto del dinero El tesoro de la familia Flores Arreola Se dice que las filas Por este pasillo Eran interminables Uno a uno Bajaba y salía corriendo Salía llorando Tenían que bajar Más de uno Se infarto en el camino Voy a mostrarles Aquel Cristo de la historia De 1897 Voy a mostrarles Restos de una de las sillas Voy a mostrarles Dos de las criptas Que aún quedan Quedan tres ocupadas De las doce criptas Y esa es doña Hilaria De la torre La mamá de doña Ana La suegra De don Jesús Flores En la parte Donde ven El Cristo recargado Esa es la cripta De donde fue Exhumado los restos De don Jesús Flores Quien actualmente Yace en un cementerio En la Ciudad de México Exhumado justamente Por su viuda Doña Ana González El Cristo que está recargado Está justo debajo De la cripta De doña Hilaria Y Aquí lo tenemos Puesto a mi otra lampada Ahí es el Cristo Los restos de las sillas Están aquí abajo Ahí sí De la derecha Y es doña Hilaria De la torre Viuda de Rubio Y uno de los familiares Don Benjamín Gallardo Monta de Julio De familia Gallardo Con este Dos familiares Este pedazo ahí Ya se los había grabado Si vieron la historia Que nos contó Miguel Pues este mausoleo Es del propietario De La casa de los perros Parte de la historia Del Panteón de Mezquitán Pues listo banda Aquí termina Un capítulo más De Jalisco desconocido Pues al día de hoy Nos tocó venir A Panteón de Mezquitán Exploración nocturna Normalmente Rigo me ha invitado A cementerios Y no me han llamado La atención Pero Panteón de Mezquitán Era un lugar Que no Quería perderme La oportunidad Pues ahora si Espero que les haya gustado Mucho Este lugar Nos despedimos Recuerden suscribirse A los canales Del equipo Sailing GDL Gori Valdez Su servidor Luis Y también por ahí Regálenle amor Al canal de Mi Hayaki Que lleva para los 700 Suscriptores Hoy no me la traje Porque sabía que Iban a terminar tarde Pero pues ahí estamos Muchas gracias Que estén bien Linda noche Bye